De veras, ya ni la muelas. Dile algo, Federica. No, 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 o sea, es que qué pena nos hiciste pasar, Vivi. ¿Yo? No, mi hijita, pues ni modo, ¿que quién? Si no traías los cuatro mil cincuenta con diecisiete centavos, ¿por qué no nos dices, mija? De veras, ya ni la muelas, Vivi. Y nosotros ahí teniendo que poner nuestra cara de... Porque la niña solamente trae tres mil pelucholares. No se vale, mija. No se vale. Sí, Vivi, hasta tuvimos que dejar muchas cosas. Bueno, sí, sí, pero nada más regresaron mis cosas. Mis cuadernos, mi desodorante.